escenifican régimen de muerte de López Obrador en México. Un grupo de activistas próvida en México escenificó el régimen de muerte del gobierno de Andrés Manuel López Obrador, presentándolo con un cráneo y un trapo verde, usado por los promotores del aborto. Los activistas participaron en la manifestación convocada por el Frente Nacional por la Familia, en el exterior de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, el 20 de septiembre. En el video, difundido en la página de Facebook del Frente Nacional por la Familia, se ve a un hombre que usa una máscara de López Obrador y pines con los colores de la bandera gay y con un fondo rojo, y la hoz y el martillo, símbolo del marxismo y el comunismo. El hombre disfrazado del presidente de México le entrega un cráneo a una joven que interpreta a una ministra de la Suprema Corte. Luego, saca un trapo verde como el que los promotores del aborto usan para sus campañas y lo exhibe orgullosamente. Este trapo verde es usado después por la mujer que interpreta a una ministra de la Suprema Corte para amarrar los brazos de una médico próvida. Desde el 7 de septiembre, los ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación han votado en mayoría por fallos favorables al aborto y contra la vida, buscando además limitar la objeción de conciencia de los profesionales de la salud en México. La representación se enmarca en las continuas denuncias y reclamos de organizaciones defensoras de la vida contra el régimen de López Obrador, nombrado por el mismo como la Cuarta Transformación o 4T. En un comunicado difundido el 20 de septiembre, el Frente Nacional por la Familia exigió a López Obrador un alto al régimen de muerte que ha impuesto la 4T. Si bien López Obrador ha evitado pronunciarse a favor del aborto, su partido morena ha sido el principal impulsor de la legalización de esta práctica en todo el país. La hoy exsecretaria de Gobernación de López Obrador, Olga Sánchez Cordero, empujó desde su cargo la agenda de la despenalización del aborto, mientras que el secretario de Relaciones Exteriores, Marcelo Ebrard, ha celebrado los fallos a favor del aborto de la Suprema Corte. ¡Gracias!